Buenos días a todas, a todos. Nuestro saludo a los representantes de las organizaciones de la sociedad civil y de la delegación de la República del Uruguay. Vamos a dar inicio a esta primera audiencia de esta mañana, cuyo título es la democratización de los medios de comunicación en el Uruguay. Mi nombre es Francisco Iguren, presidente de la Comisión Interamericana de Hechos Humanos y relator para Uruguay. Me acompaña en la mesa el comisionado James Cavallaro, también el comisionado Luis Ernesto Vargas y el relator especial para la libertad de expresión Edison Lanza. También la comisionada Margaret McCauley, primera vicepresidenta, que está por acá. Para el desarrollo de esta audiencia, cada una de las partes tendrá una primera intervención de hasta 20 minutos. Les iremos indicando cuando falten 5, 3 y 1 minuto. Luego de escuchar a las organizaciones de la sociedad civil, le escucharemos al Estado, posteriormente los comisionados, la comisionada podrán hacer algún tipo de pregunta o reflexión y finalmente, en la medida que caminemos con el tiempo bien, habrán algunos minutos para que puedan hacer una intervención de respuesta o comentario ustedes. Agradeceremos que al momento de iniciar su presentación, quien conduzca a la delegación, o presente a sus integrantes o cada quien al momento de intervenir se presente. Entonces, con esta introducción vamos a dar inicio a la audiencia concediendo la palabra a la representación de las organizaciones de la sociedad civil. Adelante, por favor, hasta por 20 minutos. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Es un gusto, muchas gracias por haber aceptado la solicitud de audiencia. Mi nombre es Paula Baleato, integro la coalición por una comunicación democrática. Me acompaña Gabriel Kaplung, también integrante de la coalición por una comunicación democrática. La coalición es una alianza de la sociedad civil integrada por más de 30 organizaciones que representan distintos sectores de la sociedad y que trabajamos a favor de la democratización de las comunicaciones. Está integrado por la universidad, por el sindicato de trabajadores de la prensa, organizaciones sociales ligadas a diversidad sexual, a infancia, a género. Pero, digamos, un espectro bien amplio. Disculpar también porque estaba anunciada la presencia de la presidenta de la asociación de sindicato de periodistas del Uruguay que nos iba a acompañar y tuvo un percance de último momento y no pudo estar. Bueno, el motivo de la audiencia es poder pedirle cuentas al Estado uruguayo en relación al atraso en la aplicación efectiva de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, una ley que fue votada por el Parlamento Uruguayo en diciembre del 2014. Una ley que también es considerada, que tuvo un proceso previo muy interesante, muy participativo, que fue destacada por tanto ese proceso de preparación como el propio cuerpo normativo, destacado por la propia Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA, por la Relatoría para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas, por la UNESCO. Y bueno, esto ya hace dos años y medio, digamos, que el Parlamento votó la ley y aún no ha habido una aplicación efectiva. Entonces, concretamente, la demanda, la solicitud, el reclamo, la preocupación desde Sociedad Civil del Uruguay es a distintos poderes del Estado, no solamente al Poder Ejecutivo, digamos, hay distintos poderes del Estado Uruguayo que están en falta en sus obligaciones de aplicar esta ley votada. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y la Institución Nacional de Derechos Humanos. O sea, a estas tres instancias la ley es clara y le asigna un conjunto de competencias. En relación al Poder Legislativo, lo que queremos marcar, una competencia fundamental que prevé la ley es designar una comisión integrada por nueve miembros de la Asamblea General, integrada por nueve parlamentarios, que es quien tiene que desatar el proceso de designación del nuevo organismo regulador de las comunicaciones en el país. Eso está previsto en el artículo 75 de la ley, donde se prevé que 120 días después de haber sido votada la ley, eso debería haber pasado y bueno, y ya pasaron casi 800 días de votada la ley. Entonces ahí hay una ausencia importante que frena también, que obstaculiza que la nueva ley se pueda aplicar. También el Poder Legislativo tiene que designar a un representante, un miembro no legislador para un organismo que también esta nueva ley crea, que es la chasca, el Consejo Honorario Asesor del Servicio de Comunicación Audiovisual. Entonces en relación al Poder Legislativo los planteos son concretamente esos, que son dos, pero espero que son bastante importantes, sobre todo uno de ellos es central para poder instalar el organismo que pueda empezar a aplicar la ley y a organizar toda la nueva institucionalidad vinculada a un marco democrático en las comunicaciones en el Uruguay. Y la otra institución a la que me voy a referir es la Institución Nacional de Derechos Humanos o Defensoría del Pueblo. A esta instancia le competen dos cuestiones ligadas a la ley. Una es la implementación de la Defensoría de las Audiencias y la otra es el desarrollo de un Plan Nacional de Educación para los Medios. También estos dos elementos también están con nulo o poco grado de desarrollo lo que evidentemente también afecta la libertad de expresión de la ciudadanía el que la ciudadanía uruguaya conozca que existe una nueva ley que tiene un conjunto de derechos en relación a los medios de comunicación digamos la instalación de la Defensoría implica instalar la Defensoría pero también difundir a la ciudadanía que eso existe que se tiene un conjunto de derechos frente a los medios de comunicación que se pueden reclamar etcétera bueno eso todavía no está implementado y lo mismo que el Plan Nacional de Educación para los Medios complementando lo que recién planteaba Paula también el Poder Ejecutivo entendemos que está en falta el Poder Ejecutivo ha dicho bueno inicialmente el Presidente de la República el 1 de marzo del 2015 al asumir dijo que la ley se implementaría inmediatamente unos días después no lo dijo él pero aparentemente hizo trascender que iba a esperar a que algunos recursos de inconstitucionalidad tuvieran terminaran su trámite ese trámite ya terminó hace rato pero además hace ya mucho más rato que todos sabíamos en que iban a terminar porque la Suprema Corte de Justicia se fue pronunciando caso tras caso y fue quedando claro de que de los 200 y pico artículos que la ley tiene la enorme mayoría son absolutamente constitucionales a juicio de la Suprema Corte quien define en estos casos y hay unos pocos que tienen alguna inconstitucionalidad parcial o total es decir que hace yo diría más de un año y medio que había plenas condiciones para implementar todo necesario respecto a la ley y sin embargo esto está enormemente retrasado decía Paula recién que el Parlamento está en deuda porque cuatro de los cinco miembros del Consejo de Comunicación Audiovisual que es el organismo de aplicación de la ley previsto por la propia ley no han sido designados por el Parlamento ni siquiera ha iniciado el proceso de designación pero el Poder Ejecutivo debe designar al quinto miembro que es el presidente además del Consejo de Comunicación Audiovisual y el Poder Ejecutivo hasta ahora no ha designado a nadie ni ha iniciado tampoco este proceso obviamente sin un organismo de aplicación es difícil que la ley se aplique bien más allá de que también la ley prevé mecanismos intermedios para un corto periodo que todo el mundo previo corto porque la ley dice que en 120 días debía reglamentarse algunos artículos que requirieran reglamentación el Poder Ejecutivo también debió designar a la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual que está prevista en los artículos 79 y 80 de la ley entre otros y que es clave porque recupera y potencia los mecanismos de participación de la sociedad civil en los procesos de implementación de las políticas de comunicación incluso de diseño porque y esto es importante esta Comisión Honoraria Asesora de la Chasca debe preceptivamente intervenir en el reglamento de la ley en la reglamentación de la ley es decir que en estos días incluso se ha anunciado que estaría pronta la reglamentación de la ley estaría pronta sin la participación de la sociedad civil que está prevista en la ley y para eso bastaba con designar a la Chasca cosa que pudo hacerse desde el primer día y sin mayor problema o a lo sumo desde que los primeros recursos dilucidaron que en este tema por ejemplo no había ninguna inconstitucionalidad como la enorme mayoría de la ley tampoco el Poder Ejecutivo ha avanzado en el artículo 152 y algunos anexos que son muy importantes porque prevén la conformación del sistema público de radio y televisión nacional con sus autoridades esas autoridades no han sido designadas el sistema público de radio y televisión sigue sin existir hay medios de comunicación públicos pero no están articulados como la ley prevé con un organismo colegiado con las características de un organismo descentralizado con todas las reglas que están previstas en la ley entre las cosas que uno lamenta más que no se han implementado en este tiempo son por ejemplo los que están alrededor del artículo 60 que si bien hay uno de sus incisos que si tiene algún problema de constitucionalidad el resto del artículo está plenamente vigente y establece cuotas de producción nacional para radio para televisión algo bien importante y que no está siendo implementado ni controlado también hay previstos en el artículo 36 exigencias y control de cumplimiento normal por ejemplo para la accesibilidad para sordos y ciegos estas discapacidades están previstas lengua de señas audiodescripción y demás incluso hace pocos días hubo un recurso en este sentido que por razones formales no tuvo andamiento pero en realidad ahí lo que estamos esperando es que reglamente de una buena vez lo que corresponde el gobierno para que esto efectivamente se pueda implementar de hecho no se está cumpliendo hoy lo que la ley establece en este artículo está previsto también en el artículo 72 la creación de un fondo de promoción de la producción audiovisual nacional es algo clave porque una de las cosas bien importantes a la que la ley apunta es a la diversidad en los contenidos al pluralismo y Uruguay más que otros países tiene dificultades importantes en el sostenimiento de su propia producción audiovisual hay por eso un fondo previsto como hay en muchísimos países y este fondo sigue aún sin funcionar es una de las cosas que también nos preocupa en fin hay una serie de cuestiones importantes ahora quiero destacar una además y justo está aquí Sendoya que conoce bien de este tema y lo hemos podido conversar en estos días que tiene que ver con un problema de la ley y con un problema que se agregó en estos dos años y medio en que la ley no termina de implementarse de modo integral más allá de que algunos de esos artículos sí se han aplicado que refiere a todos los procesos de asignación de frecuencias de radio y televisión donde la ley prevé mecanismos de transparencia participación social audiencias públicas buenos mecanismos que están en línea con los estándares del sistema interamericano y en línea con los estándares internacionales en esta materia pero que lamentablemente están yo diría peor que antes de la ley en este momento porque en realidad había procesos iniciados previamente no con los mecanismos previstos en esta ley pero sí con algunos previstos en leyes anteriores o en decretos tanto para los medios comunitarios como para los medios comerciales para que la asignación de frecuencias fuera de un modo transparente con criterios claros con participación social había para eso mecanismos anteriores a esta ley pero al aprobarse la ley estos mecanismos quedaron derogados o deberían ser asumidos por nuevos mecanismos previstos en la ley por ejemplo comisiones asesoras o consejos asesores para el sector comunitario o para el sector comercial que existían antes y que ahora deberían ser asumidos por esta chasca que hace un rato nombrábamos al no haberse designado esta chasca al no haberse completado estos procesos procesos ya iniciados antes han quedado parados este es un agregado yo diría que curiosamente estamos un poco peor que antes de la ley en este sentido ejemplos de esto en radiodifusión comercial y Sendoya lo conoce muy bien el caso tenemos 11 llamados en el interior del país en ciudades capitales del interior que se hicieron el año 2013 donde 22 empresas se presentaron aspirando a frecuencias de radio comercial en el interior y esas 22 empresas hasta el día de hoy no saben que pasó han pasado cuatro años y siguen sin saber si son rechazados aceptados y demás los procesos de audiencia pública se hicieron en el 2014 y hasta ahora no ha pasado nada en estos días justamente el representante de la URCE que aquí presente nos informó que él tenía una interpretación que decía que el mecanismo anterior todavía estaba vigente hasta que no estuviera el nuevo y que en realidad podíamos avanzar y se convocó a una reunión quedamos por un lado muy contentos y por otro lado sumamente sorprendidos dos años y medio después recién vemos esto y por qué además en estos dos años no se nombró la chasca que era el mecanismo que fácilmente se podía haber implementado lo mismo pasó pero un poco distinto con el sector comunitario en este caso el organismo estaba previsto en la ley y yo diría la situación es peor y mejor peor porque hay más casos también se hicieron 15 llamados hay 6 de ellos que tenían interesados en competencia y demás las audiencias públicas también se hicieron en el 2014 y debo decirlo el consejo asesor de ese sector laudó todo su trabajo en el 2014 y el gobierno salvo en dos casos y a partir de mucha presión sobre todo en un caso de Radio La Candela en Tacuarembó Simcer por eso no ha terminado estos procesos cuando en realidad tenía todo para haberlos terminado hace rato debo decir finalmente y los 5 minutos son perfectos para eso justamente que hay otro tema que planteábamos en nuestra demanda inicial y que hace al centro de esta preocupación nuestra por la democratización de los medios en Uruguay y por llegar a los mejores estándares posibles en materia de pluralismo y de diversidad que no tiene que ver con la ley de servicios de comunicación audiovisual sino con la televisión digital en este sentido estamos sumamente preocupados porque en el año entre los años 2012 y 2013 el gobierno uruguayo después de muchas idas y vueltas finalmente produjo un avance bien importante en este sentido un avance que a modo de ejemplo solamente para el caso de Montevideo que en Uruguay es muy importante porque la mitad de la población vive allí y va a generar una situación nueva en materia de televisión Uruguay tiene una mala tradición de muy alta concentración especialmente en el sector televisión aquí el relator especial conoce bien el tema porque incluso investigó sobre ese asunto y publicó trabajos mostrando la alta concentración del sector televisivo pero en el 2013 a partir de un llamado público que se hizo esa situación parecía que iba a cambiar de modo muy importante porque íbamos a pasar de sólo cuatro señales tres de las cuales comerciales y además coaligadas en un oligopolio de hecho que hace años funciona de esas cuatro íbamos a pasar a trece señales de televisión dentro de las cuales íbamos a tener tres nuevas señales públicas y ya no sólo una íbamos a tener dos señales comunitarias nuevas no había ninguna íbamos a tener cuatro nuevas señales comerciales y digo estos números porque en muchos casos eran un canal pero cada uno con dos señales que ofrecía con lo cual el panorama hubiera cambiado radicalmente y sin embargo al día de hoy lo que tenemos es sólo una señal pública que se agregó una señal pública que en realidad ya se veía en cable pero que ahora se puede ver por alguien lo cual es muy bueno pero casi ningún uruguayo sabe que eso es posible entonces ni siquiera esta quinta señal pública que ahora se puede ver sin pagar la gente accede a ella ¿qué faltó? faltaron políticas públicas vigorosas en este sentido ¿qué pasó además? fueron cayendo y fracasaron por distintas razones sé que algunas de ellas tienen que ver con algunos problemas jurídicos que hubo pero esos problemas jurídicos ya han pasado y las políticas públicas vigorosas en este sentido para que efectivamente fuera posible que la televisión digital se desplegara como todos esperábamos no se dieron y creo que aquí hay sobre todo una falta clara del Estado uruguayo y del gobierno uruguayo en particular del Poder Ejecutivo en políticas vigorosas que aseguraran que este proceso avanzara y que si tenía alguna de sus dificultades por ejemplo que la gente no tuviera receptores subsidiara como se ha hecho en tantos países facilitar el acceso a decodificadores este tema entonces también nos genera una preocupación importante por aquí era nuestra primera intervención muchas gracias concedemos ahora la palabra a la representación del Estado del Uruguay también hasta por 20 minutos Bueno buenos días para todos y todas mi nombre es Fernanda Cardona soy la directora general secretaria del Ministerio de Industria y Minería y estamos presentes aquí porque dentro de nuestros cometidos está la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y somos parte del equipo del Poder Ejecutivo que está trabajando en la reglamentación y viene siguiendo todo este proceso que los compatriotas han señalado algunos puntos nos hemos visto en otros foros nos hemos visto en Uruguay nos conocemos hemos discutido estos temas por lo cual nos conocemos y sabemos cuáles son sus preocupaciones saludamos a los seriones comisionados al relator especial y por supuesto también compatriotas que tenemos están presentes y a todos y a todos los que están presentes agradecemos por supuesto la convocatoria y la oportunidad de que Uruguay pueda dar sus puntos de vista en este sentido y también explicar el proceso que ha llevado el gobierno en este sentido por lo tanto con esto les doy el saludo primero en la convocatoria nosotros lo que vemos es que los dos primeros puntos que nos establecen es que hay una vulnerabilidad de derechos a la libertad de expresión bien planteaban los compatriotas que creo que se puede dividir en dos temas esa vulnerabilidad a los derechos de la libertad de expresión y están hablando de una especie de parálisis en lo que es el tema de TV digital nosotros entendimos para poder hacer los temas son muy técnicos muy complicados nos ha llevado mucho tiempo discutirlos hay un equipo muy grande trabajando en el tema y entendimos que era bueno poder dividir los puntos para poder explicarlo mejor a todos los que están presentes por lo tanto si me permiten le voy a dar la palabra al doctor Sendoya en todo lo que es el primer punto de lo que fue el proceso de implementación de la ley y todo lo que tiene que ver con la ley la 19.307 y después si me permiten continuaré con una parte de TV digital como para darles una información más acabada en lo que respecta al Uruguay muchas gracias señora directora buenos días señores comisionados buenos días señor relator de especial para la libertad de expresión y queridos amigos de la sociedad civil y a los presentes por supuesto en primer lugar corresponde consignar que se comparte la calificación que realizan los citantes con relación al instrumento legislativo que nos ocupa como muy importante en la búsqueda de la efectividad de los derechos para todos y todas en cambio la república no puede hacer caudal de la idea que existe una parálisis por no aplicación de la ley 19.307 en la efectividad de los derechos vinculados a los servicios de comunicación audiovisual concordamos en que la ley tiene plena vigencia desde su promulgación estricto censu desde los 10 días de publicación en el diario oficial que es lo que establece el artículo primero del código civil uruguayo es decir desde dicho momento que respecto a esta ley se registró el 25 de enero de 2015 la ley puede y debe ser aplicada y como se demostrará lo ha sido por el gobierno de Uruguay por otra parte tratándose de una ley que reconoce derechos al tiempo de atribuir potestades correlativas a las autoridades administrativas que las reciben a título de poder deber es de aplicación el artículo 332 de la constitución uruguaya que establece que los derechos son efectivos independientemente de la existencia de la reglamentación de rigor en otro orden no puede compartirse que la constitución de la institucionalidad que se señalaba Consejo de Comunicación Audiovisual y Chasca prevista en la ley sea imprescindible para la aplicación de la ley de hecho previendo las dificultades presupuestales que importa para el sistema de presupuesto para un sistema de presupuesto quinquenal como es el uruguayo la inversión necesaria para crear un nuevo organismo a nivel de recursos humanos gastos corrientes e inversiones en infraestructura como bien señalaba Gabriel la ley estableció en su artículo 198 que hasta tanto se creen los cargos integrantes del Consejo de Comunicación Audiovisual las competencias del órgano desconcentrado estarán a cargo de los órganos que actualmente la sostentan con excepción de las que se crean por la presente ley las que serán ejercidas por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo en el sistema uruguayo anterior a la ley la regulación y control de los servicios de comunicación audiovisual obviamente con las normas que existían en aquel momento insuficientes y provenientes de un periodo bastante oscuro de la historia uruguaya como fue la dictadura la aplicación de ese marco normativo correspondía a la URSEC yo soy uno de los tres integrantes de la comisión directiva de URSEC sin perjuicio de las potestades que el código de la niñez y la adolescencia atribuyó al INAO y por supuesto la formulación de políticas que corresponde al ministerio a modo de ejemplo tal como resulta de un cuadro que nosotros adjuntamos a nuestra presentación aquí corresponde hacer un paréntesis y destacar que nosotros nos comunicamos con la secretaría de la comisión para hacer llegar toda la documentación anexa y se nos pidió que fuera remitida a Washington son 134 expedientes más las copias de los 29 juicios de inconstitucionalidad a los que ha sido sometida esta ley tramitados hasta este momento para tomar idea de lo que representa esto son 105 kilos 800 gramos de documentación que estamos enviando a Washington hacemos referencia a la enormidad de este envío para que se tenga la pauta de que la ley efectivamente se ha aplicado que ha habido un gran trabajo en términos cuantitativos por lo menos y además para que se vea algo que marcaba Gabriel también lo exitoso de la defensa del Estado uruguayo en los juicios de inconstitucionalidad a los que ha sido sometido esta ley más allá de que ha habido declaraciones de inconstitucionalidad que nosotros no compartimos pero en un Estado signado por el principio de separación de poderes las sentencias que se compartan o no se respetan y se ejecutan bueno cerramos este pequeño paréntesis para decir que desde febrero de 2015 hasta el 18 de mayo pasado la comisión de UCEC adoptó 54 resoluciones en que aplicó directamente la ley cuya copia ha sido remitida ya a la comisión sin necesidad de reglamentación al tiempo de que existen 80 expedientes en trámite que implican su aplicación en este momento los 80 expedientes también han sido remitidos a la comisión en total entonces se ha aplicado la ley en 134 ocasiones en 30 meses lo que da un promedio de 4,47 veces por mes a estas cifras hay que agregar las ocasiones en que lo ha hecho el INAU la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual de Inatel a la que lo dio la señora directora el Ministerio de Industria, Energía y Minería que ella integra y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo en sus respectivas competencias asimismo hay que agregar todos los asuntos judiciales que han ventilado la aplicación de la ley no solo los de inconstitucionalidad sino una multiplicidad de juicios de amparo y juicios ordinarios en los que la ley ha sido aplicada por las autoridades jurisdiccionales de la República en segundo lugar debe destacarse que en Uruguay en su calidad de pleno Estado de Derecho tiene plena vigencia uno de los principios generales de derechos básicos que es el de separación de poderes que se colige de los artículos 72, 82, 83, 149 y 233 de la Constitución Nacional en este plano corresponde se toma en consideración que varios actores empresariales pese a haber participado en la construcción participativa que caracterizó la elaboración de esta ley como también fue señalado promovieron acciones de inconstitucionalidad en forma casi inmediata a la entrada en vigencia de la misma se promovieron 29 juicios de inconstitucionalidad que afectaron a los 202 artículos de la ley esta situación determinó que se jerarquizara por parte del señor Presidente de la República en pleno derecho al respeto a la seguridad jurídica reconocido en el artículo 7 de la Constitución estableciendo que la ley no fuera reglamentada hasta no conocer el contenido exacto de las sentencias de modo de no aprobar una reglamentación que decayera inmediatamente por la inaplicación total o parcial del precepto legal que se propusiera llevar a la práctica una cosa es reglamentar la ley y otra cosa es aplicar la ley la ley ha sido aplicada como acabamos de decir se ha esperado al fin de los procesos de inconstitucionalidad para hacer que fuera reglamentada una vez culminado el grueso de los procesos de inconstitucionalidad aclaramos que en ese momento que fue octubre del año pasado solo quedaba en pie una inconstitucionalidad por vía de excepción opuesta por un canal de televisión ante un procedimiento iniciado por inau por la utilización de imágenes de adolescentes abusadas en televisión excepcionamiento que fuera la postre rechazado por la Suprema Corte de Justicia y actualmente existe un proceso iniciado en febrero de este año por la empresa Temfil Sociedad Anónima pero se ha resuelto no esperar el resultado de ese proceso que en definitiva versa sobre temas similares a los del año pasado pero con una salvedad que es que ha variado la integración de la Suprema Corte de Justicia y la mayor parte de las inconstitucionalidades importantes fue mediante votaciones divididas con lo cual puede variar el criterio de la Corte en estos temas de todas maneras ya no vamos a esperar este único fallo que al día de hoy está pendiente les decía una vez culminado el grueso de los procesos de inconstitucionalidad se constituyó un grupo de trabajo liderado por el Ministerio de Industria Energía y Minería que en las sucesivas etapas ha contado con la participación de 16 profesionales en 19 sesiones de trabajo y ha elaborado un documento inicial inicial que consta de 103 artículos de reglamentación debido a 8 títulos 18 capítulos que está actualmente a estudio de la Presidencia de la República este estudio lógicamente debe ser concienzudo y debe abarcar los aspectos de juridicidad oportunidad y conveniencia de las soluciones no del hecho de reglamentar sino de las soluciones incluidas en la reglamentación así como la decisión de qué aspectos tienen tal grado de urgencia que deben ser aprobados sin más y cuáles pueden atravesar un proceso de discusión mayor en los términos que también fueron señalados asimismo el referido grupo de trabajo elaboró 7 proyectos de ley que dan respuesta a las situaciones de desigualdad o desajustes jurídicos producida por el dictado de las pocas inconstitucionalidades que aquejaran a la ley que habrán de ser remitidos juntos o separados a consideración del poder legislativo recordamos a los distinguidos miembros de la comisión que los procesos de inconstitucionalidad en el sistema uruguayo tienen aplicación para el caso concreto y solo entre las partes del juicio con lo cual se generan estas situaciones de desigualdad incluso con fallos que han sido contradictorios sobre el mismo tema en tercer lugar debemos afirmar que no ha habido un retroceso por la no aplicación de instancias participativas previstas en la normativa anterior no se ha resuelto un solo expediente que exigiera el pronunciamiento del charc o de la chasca sin su participación con referencia al charc la ley en su artículo 200 dispuso la derogación de los artículos 15 y 16 de la ley 18.232 de 22 de diciembre de 2007 la ley de radiodifusión comunitaria que lo creaba por lo que no podía ser convocado hasta la creación de la chasca como bien ha señalado también Gabriel si se ha instrumentado provisoriamente el funcionamiento de la chasca a la espera de la creación de la chasca de modo de dar trámite a diversos expedientes que se encontraban en estado de hacerlo en este punto es verdad que hubo 11 procesos pero los que están pendientes de resolución son 7 hay 4 que están en proceso de resolución que ya tienen dictamen de la chasca de la chay en algunos casos ha habido problemas formales inimputables a la chay que han demorado la solución incluso tuvimos que revocar un acto porque había una notificación mal efectuada y obviamente eso retrotrae el procedimiento al momento de la notificación en síntesis el compromiso del estado uruguayo con la legalidad y la plena aplicación de todas las normas es completo se trata de la implantación de un sistema regulatorio absolutamente nuevo complejo con diversos intereses contrapuestos y de gran complejidad procedimental si dejar a salvo las garantías democráticas esenciales se trata y por sobre todas las cosas se trata de un ordenamiento que con sus errores y aciertos fortalezas y debilidades importa un sustantivo avance hacia la efectividad de la libertad de expresión y de acceso a fuentes diversas de información necesario para una democracia con el que el gobierno de la república oriental del uruguay se encuentra plenamente comprometido dicho esto deseo la palabra a la doctora Cardona por el tema TV digital gracias bueno como ya veo que me van a poner que me quedan cinco minutos cuando ahí me queda muy cortito y mucha información para dar de TV digital que no no me parece menor es decir está muy emparentado lo que acaba de decir el doctor Sendoya no es menor en este tema ni en esta comparecencia dejar claro cómo se constituye el ordenamiento jurídico nacional cómo el uruguay respeta su ordenamiento jurídico y su separación de poderes y los problemas jurídicos o algunos problemas jurídicos a los que ludía Gabriel no son algunos problemas jurídicos sino que son cuestiones que el Estado tiene que trabajar con seriedad y por lo tanto nosotros no entendemos que sea una suspensión de los derechos ni una vulnerabilidad sino justamente una fortaleza trabajar con seriedad para que esto termine saliendo porque estamos muy avanzados y estamos a punto de terminar lo que les preocupa a los compatriotas en cuanto a TV digital específicamente me parece importante marcar dos o tres hitos que tienen que ver con el tema y que voy a tratar de ser lo más sintética posible que tiene que ver también con antecedentes normativos en primer lugar en Uruguay en el 2011 a través del decreto 77 del 2011 Uruguay adoptó el estándar de TV digital ICDB TV basado en el estándar japonés mejorado y actualizado en conjunto por Brasil y Japón este fue el punto de partida de normativa que hacía también referencia nuestros compatriotas y que tienen que ver y están vinculados también con el decreto posterior del 153 del 2012 del 11 de mayo del 2012 que estableció el marco regulatorio de TV digital y autorizó la realización de llamados públicos a los que también aludían ellos acá tengo toda la lista que implicó los llamados públicos en Montevideo de comercial públicos comunitarios a partir de ellos entró Consorcio Giro Saumil Sociedad Anónima Sociedad Televisora La Rañaga Sociedad Anónima Monte Carlo TV Sociedad Anónima Emisora Televisión Televisión Nacional de Uruguay la Intendencia de Montevideo también tuvo su canal todos los comunitarios entre los cuales se destaca la señal que se le dio a la central única de trabajadores en nuestro país que es el PIT-CNT que tiene un canal radioeléctrico para uso exclusivo y también hubo llamados en el interior también comerciales también públicos y también comunitarios que no la lista está en el documento que le dejamos a la comisión y que va a estar y estamos a disposición de darla en lo que entiendan pertinente para saltar un poco este tema también se autorizó un canal radioeléctrico completo para perder de las capitales departamentales del interior la Intendencia de Artigas Cerro Largo Colonia Durazno Florida Paisandú Río Negro Rivera Salto San José Soriano y Tacuarembó es decir todo esto tiene que ver con los llamados a los que aludían pero este decreto que establecía el marco de regulación fue anulado por una sentencia del TSA que es la sentencia 455 del 2015 de 11 de junio de ese año que anuló por completo el decreto y nos dejó sin marco regulatorio a partir de ese tema y es un hito importante porque nos hizo de alguna manera tener que ver y barajar en ese momento las políticas públicas en cuanto al tema aún con el avance que se había dado el Poder Ejecutivo dictó el decreto 315 del 2015 para ir reconstruyendo el marco regulatorio existente de TV Digital que estableció entre otras cosas la fecha de encendido considerando que la fecha de apagón había sido anulada por el TSA y debía cumplirse con esa sentencia tal como establecía el doctor Zendoya es decir las sentencias tienen que ser cumplidas también se consideraron válidos los llamados y las adjudicaciones a partir de ese decreto 315 y entre otros aspectos en virtud del incumplimiento referido en el párrafo anterior se prorrogó aún más el plazo para empezar a emitir definiendo el encendido digital para las capitales departamentales antes del 20 de abril de 2016 y para el interior un año más es decir abril de 2017 se decidió además no establecer en esa oportunidad una nueva fecha para el apagón analógico que es a lo que hacen referencia los compatriotas en su planteamiento porque entendimos que había que darle libertad a los actores de que podían apagar cuando ellos los dispusieran con la condición para los titulares comerciales de que si lo hacían no podían volver a encender esto resolvía un tema planteado por los operadores o por algunos operadores relativo a los mayores costos de mantener ambas tecnologías operativas la analógica y la digital sin perjuicio de ello en diciembre de 2015 el Ministerio de Industria a través de la Inatel realizó una consulta pública sobre el apagón analógico que se continuó hasta febrero del 2016 donde se consultaba a la población por medio de una serie de preguntas acerca del tema donde tuvimos participación y tuvimos respuesta y luego de analizar esas respuestas no encontramos argumentos para variar ese camino que se había iniciado con el decreto 315 de 2015 si con la necesidad y el entendimiento de saber que tenemos que complementar ese decreto y seguir avanzando pero el decreto que nos rige ahora y que tenemos que complementar es el 315 del 2015 ahora en cuanto a inversión del Estado uruguayo en el tema es sabido mundialmente que Uruguay se encuentra en la vanguardia del tema de telecomunicaciones Antel ha realizado millones y millones de dólares en inversión tampoco me da el tiempo de nombrarles toda la información que les damos acá pero es importante voy a adelantarme porque no me va a dar el tiempo de leerles todo esto siempre hay la posibilidad perdone como va a haber una intervención ulterior por eso pero me parece que la información quiero ir a los puntos un minuto por favor un minuto más ya porque ya el tiempo ha vencido para ir a dos de los puntos que planteaban los compatriotas a lo último es importante que en cuanto a los plazos para empezar a emitir el plazo estipulado en el pliego para los nuevos titulares comerciales es decir en Montevideo Saumil y Consorcio Giro fue de un año de octubre del 2013 a octubre del 2014 y ese plazo fue prorrogado por un año más que era el plazo que se establecía en las bases los dos nuevos titulares comerciales de Montevideo no presentaron en tiempo sus proyectos definitivos esto fue también lo que pasó en lo que fue el proceso de los canales obligaciones estipuladas en los pliegos para poder empezar a emitir dentro del plazo antes del 31 de octubre de 2015 fecha última que tenían para poder emitir debían presentar esos proyectos anti-URSEC al menos 30 días antes cuestión que no ocurrió al filo de este plazo establecido ambos operadores se presentaron dando cuenta de la pretendida imposibilidad económica de salir al aire también haciendo mención de la anulación que yo les comentaba del TCA la 415 del 2015 en la sentencia y lo que se ha iniciado con estas dos empresas que terminó justamente esta semana fue una negociación del gobierno uruguayo con las dos como para poder tener un acuerdo y salir de lo que es el contrato y la concesión y tenemos ya un acuerdo el último firmado y digamos que está autorizado por la presidencia de la república a través de una resolución que la firmó el presidente Travareas que es esta semana muchas gracias voy a dar la palabra a los comisionados que me han solicitado hacer algún tipo de intervención comisionado Cavallaro por favor muchas gracias señor presidente y quisiera agradecer ambas partes por las informaciones y recordar que este espacio es un espacio de diálogo de construcción ojalá de acuerdos para avanzar en este tema aprovechar de las buenas prácticas uruguayas y ver si no sería posible avanzar aún más entonces en ese sentido si entiendo y hay cierta diferencia sobre qué pasa con las 22 solicitudes en cuál fase están la señal de televisión la función que están siendo cumplidas por el órgano existente hasta que sean creados los dos órganos CHASCA y CCA entonces lo que quería ver y dejo las preguntas más detalladas con nuestro experto acá a mi lado y mis otros colegas es que si el ETAO tiene un cronograma para la instalación la creación en la designación de los miembros tanto del CCA como del CHASCA si podemos salir de este espacio con una idea fija de que sí se va a poder en 30 días escoger los integrantes de estos dos órganos para que se pueda cumplir con la ley que entiendo y ahí descanso en lo que se ha dicho acá y también la opinión de mi colega que tenemos una ley bastante buena y lo que yo creo que el interés de todos es que se aplique entonces esa sería la pregunta específica mía a la delegación del elustre Estado uruguayo gracias gracias comisionado Cavalaro comisionado Vargas si gracias presidente primero que todo yo también como acaba de decir el comisionado Cavalaro y también celebro mucho las buenas prácticas que realizan que tienen ustedes veo una magnífica relación entre la sociedad civil y el Estado en torno a esto a pesar de las discrepancias que me parece que no son tan distantes tan irreconciliables y me parece que todos van como en procura de fortalecer el sistema público esencialmente evitar los monopolios los duopolios de canales privados porque bien sabemos nosotros que los canales privados se preocupan mucho más por la comercialización y la ganancia que por la verdadera educación al paso que al Estado sí le corresponde realmente el tema de la educación y por esa circunstancia ideal sería que se evitaran esas tendencias a través de las cuales se privatizan canales y las agencias nacionales de televisión por el contrario deberían procurar que la televisión pública sea primero autosostenible que exista la posibilidad que pueda competir con canales privados y segundo que brinden una educación de calidad que es lo que realmente se requiere porque los medios de comunicación son esenciales para esto yo simplemente quería hacer esa anotación de que veo muy buena relación entre la sociedad y el gobierno del Estado cosa que celebramos nosotros en la comisión y pues por fortuna nosotros tenemos o creo que Uruguay tiene la presencia del relator correspondiente a esta materia justamente nacido en el Uruguay entonces yo quisiera más bien que Edison en representación yo creo que también de la comisión y de su propia relatoria pudiera hacer la intervención correspondiente y los felicito gracias comisionado el relator especial para libertad de expresión gracias presidente bueno buenos días a la delegación de a las delegaciones de Uruguay de la sociedad civil y del Estado además amigos así que me siento como en casa también aprovecho para decir que felicito las exposiciones la precisión y la cantidad y rigurosidad y calidad de la información que nos han aportado no sé cómo voy a hacer para volver a Washington con 105 kilos de documentos pero esperemos y también la verdad manifestar aprovechar llegué ayer mi pesar porque en otros sectores donde el Estado uruguayo fue convocado en caso de impunidad de verdad y justicia de independencia judicial lamentablemente la delegación del Estado no estuviera un presidente como hoy que fue tan fructífero este no es un espacio de litigio acá no hay nadie invocando la violación de un derecho concreto particular sino intercambiar opiniones sobre la situación en este caso de libertad de expresión y de la democratización de los medios en segundo lugar una reflexión un par de reflexiones lo decía la delegación de la sociedad civil tanto para la Comisión Interamericana de Hechos Humanos como para Naciones Unidas en su momento el proceso de elaboración de la ley y los contenidos de la ley fueron ponderados como un ejemplo para toda la región por varias razones primero por el respeto a la libertad de expresión no es una ley que se entromezcan los contenidos de los medios de comunicación ni públicos ni privados ni comunitarios es una ley respetuosa de la independencia editorial de los medios pero establece determinadas obligaciones a los medios de comunicación en cuanto a contenido de protección de niñez etcétera también un ejemplo en cuanto a la promoción de la diversidad y el pluralismo que tanta falta le hace a la región en todos los sectores de la comunicación digamos la promoción del sector público y comunitario como una forma también de como lo que decía el comisionado Vargas de dotar de equilibrio al sistema de medios la producción nacional que es tan importante para nuestros países en un momento globalizado y sobre todo la verdad es que la región carece de este tipo de ejemplo la creación de un órgano regulador para los medios de comunicación dotado de independencia del poder político y del poder económico digamos lo que se intentó y la ley creo que plasma es digamos que quienes ejerzan esos cargos sean elegidos por una mayoría especial del parlamento tengan idoneidad no estén influenciados por los poderes fácticos que muchas veces se incluyen en la comunicación por lo tanto esto sigue siendo muy válido para la comisión y por eso llamamos a esta audiencia porque realmente hay un interés en que esta ley se implemente finalmente y entre en vigencia y sus principios los objetivos que persigue sean implementados más allá de obviamente de lo formal en Uruguay yo siempre digo muchas veces nadamos en dulce de leche para implementar las cosas nos lleva meses años pero me parece que todo tiene un principio de razonabilidad como decía el doctor Sendoya bueno todos los órganos reguladores en el mundo lidian con las impugnaciones las inconstitucionalidades y son aplicables para el caso concreto entonces me parece que si hay una voluntad política de llevar adelante esta reforma también hay que implementarla en los hechos aplicando una ley que en definitiva tiene toda la legitimidad que le da obviamente el proceso de participación y el Parlamento en segundo lugar me adhiero a la pregunta que hace el comisionado Caballaro creo que es importante si para algo puede servir esta audiencia es para salir con un cronograma o ofrecer un cronograma lo digo en dos sentidos la chasca tampoco me parece que sea un órgano estrictamente formal que requiere digamos su constitución solamente para establecer digamos la participación en los mecanismos que establece la ley para dar su aprobación o no sino que está pensada como un mecanismo para que la sociedad civil los distintos sectores de actores participen realmente en el hecho de generar comunicación democrática y de hecho me preocupa y pregunto por qué razón los procesos de reglamentación de la ley todos estos procesos que se han ido llevando a cabo que ustedes lo han mencionado si no es que el Estado no haya hecho nada pero digamos en definitiva la sociedad civil nos ha comunicado en sus informaciones que no se ha convocado a la sociedad civil como había sido convocada antes de la aprobación de la ley para discutir los contenidos de la reglamentación para discutir los procesos de implementación si se piensa de algún modo rectificar eso en esta etapa que viene con la conformación de la chasca de los distintos organismos y por último una pregunta sobre televisión digital yo creo que también lo que ustedes mencionaban es cierto que algunos proyectos fracasaron pero también me parece que es cierto que fracasaron porque no había un ambiente regulatorio por estas cuestiones y estos obstáculos que han surgido que ustedes mencionaron propicio para que nuevos actores puedan competir con actores que vienen trabajando hace 50 años y que han tenido un capital acumulado y tienen un capital acumulado que les permite digamos mantenerse en lo analógico y lo digital para entrar en un nuevo mercado hay obstáculos de mercado y si no está la regla más carri vigente si no hay una política pública de promover que la gente adquiera terminales digitales si no hay definiciones claras de seguridad jurídica es muy difícil que alguien invierta para que nadie lo vea entonces si hay un cronograma también en ese sentido y a la vez si cayeron las licencias que se habían otorgado por X motivo si va a haber nuevos llamados a licitación para dotar de diversidad y pluralismo sobre todo al sector comercial de los medios de comunicación en Uruguay Gracias voy a dar la palabra a cada una de las partes por 3 minutos sin perjuicio de que podamos seguir recibiendo mayor información del desarrollo de este proceso en lo sucesivo entonces 3 minutos por favor Sí agradecer las intervenciones de los comisionados y del relator la voluntad nuestra es que podamos salir de acá con algunos compromisos reiterar la preocupación de que al escuchar la postura del Estado parece que viniéramos de dos países distintos o de dos lugares completamente distintos uno parte de la base de que si llegamos a una instancia de estas características una instancia regional internacional es porque de algún modo agotamos las vías domésticas que teníamos para este tema entonces hay una posición que es planteada por el gobierno de que la ley se está aplicando desde el primer día y bueno nosotros decimos entonces me parece que tenemos que intentar poder hacer un foco común en el punto de vista ese de que para nosotros la gran mayoría de la ley no se está implementando el organismo clave el órgano regulador que es el Consejo de Comunicación Audiovisual aún no existe entonces poder también generar un diálogo en relación a eso y sobre todo para adelante mirar para atrás bueno porque no se hizo lo que había que hacer si se hicieron una serie de cosas pero no se dijo porque no se hizo las que no se hicieron y poder y poder generar un un compromiso de trabajo también agrego como una pregunta que en esa se habló de 54 resoluciones que se tomaron vinculadas a la ley si se puede poner algún tipo de ejemplo porque desconocemos o de qué capítulos de la ley a qué capítulos de la ley refieren y reiterar que lo iba a decir al principio pero me olvidé de que para nosotros el no cumplimiento de la ley afecta no solo a Uruguay sino también a la región por esta cosa de la buena práctica ¿no? Sí a mí me gustaría agregar a esto algunas repreguntas digamos ¿por qué no se ha designado el Consejo de Comunicación Audiovisual? ¿por qué no se ha designado la chasca si estaban procesando la reglamentación? era muy fácil el Poder Ejecutivo podía designarla fácilmente un par de ¿por qué no se ha puesto en marcha el sistema público de radio y televisión? no hacía falta esperar tanto pero quizás salgamos de acá con plazos más claros y vamos a quedar muy contentos con eso por otro lado una corrección efectivamente hay 22 llamados la chai no se pronunció ninguno lo veremos en todo caso la semana que viene pero si se podía pronunciar ¿por qué no se pronunció en todo este tiempo? ¿por qué esperamos tanto rato si era posible? y por qué no se designó la chasca que perfectamente lo podía hacer en el marco del ALA y en el caso de los comunitarios es más fácil porque el Charc en realidad ya laudó en el 2014 todas sus recomendaciones una vez terminada la llamada veda electoral abril-mayo del 2015 el Poder Ejecutivo pudo asignar las frecuencias en realidad casi no lo hizo en ningún caso y con televisión digital solo una cosa en el mundo se sabe que mientras no haya apagón analógico es imposible seguir compitiendo para los que recién entra y solo transmiten en digital esa postergación tras postergación tras postergación va a ser imposible que esto avance claro que hay que difundir y hay que facilitar el acceso a decodificadores para los que no pueden eso es la práctica la buena práctica en el mundo entero para avanzar si seguimos dando vuelta con eso creo que no vamos a llegar nunca a que haya un efectivo pluralismo en la televisión en Uruguay que era lo que prometía esta posibilidad muchas gracias la palabra al Estado por tres minutos bueno en este en este nuevo ámbito que nos toca vernos como decían los compatriotas las buenas noticias es que en realidad estamos de acuerdo en lo importante en lo en lo en lo supamente importante de esta ley por supuesto que la estamos defendiendo por supuesto que la estamos trabajando por lo tanto no hay una contradicción entre nosotros en cuanto a lo que queremos como objetivo no estamos en contradicción en eso para nada y de hecho los intercambios anteriores lo demuestran y por eso la buena relación que creo que se notó a nivel de los este de los comisionados pero yo no les soy sincera no quiero sería muy atrevido de mi parte plantearles una fecha específica y hablar por el Poder Ejecutivo si bien lo represento lo que sí les puedo decir que es una realidad es que los 103 artículos trabajados y los proyectos de ley que también hacía referencia el doctor Sendoya están en la presidencia de la república ya están trabajados también y estamos en condiciones de que en breve en días en semanas podamos empezar a sacar el decreto o los decretos la metodología de trabajo no la vamos a presentar nosotros pero el trabajo está hecho por lo cual yo no sé si ustedes quieren una fecha específica es imposible porque no depende de mí no soy la presidenta de la república si vengo en representación de este estado que está defendiendo esta ley y que la respeta en cuanto a otro punto de los que plantearon y le quiero dar la palabra al doctor para no olvidarme de ninguno pero dejando claro eso es decir estamos de acuerdo en que la puesta en marcha es inminente está el trabajo pronto y nos dio muchísimo trabajo esos 108 kilos de documentación que ahora llegaron a Washington y lo esperan también al compatriota nos llevó mucho tiempo de estudio y de análisis porque como decía el doctor Sendoya fueron incluso hubo sentencias contradictorias había que analizar muy bien la argumentación para que no tuviera ningún flanco la reglamentación que se trabajara y poder blindar del todo la ley que se pueda aplicar de una vez por todas es decir nosotros no podemos tener un margen de que la ley no se siga aplicando tiene que salir bien la reglamentación y ese es el objetivo que nos pidió el presidente de la república y que el ejecutivo está trabajando y le doy la palabra al doctor muchas gracias le pido al señor presidente que me interrumpa tengo nueve preguntas para contestar y tengo un minuto quede un minuto dar una cifra en Uruguay de un millón sesenta y seis mil doscientos noventa y dos hogares setecientos treinta y un mil setecientos cincuenta y tres tienen acceso a la televisión por abonados por eso comparto plenamente con el señor relator que el más carry es una herramienta fundamental para viabilizar los proyectos de diversificación de pantalla nosotros hace ya no traje el día exacto pero hace más o menos quince días hicimos las primeras intimaciones a empresas de TV para abonados para que se efectivice el más carry en algunos casos digo son cosas concretas que estamos haciendo evidentemente no es el más carry al que aludimos porque son empresas que ya están ¿no verdad? pero ese es un dato que quería que manejaran ¿no? no es lo mismo la instrumentación de los de suministro de dispositivos en un país en que tiene en que no tenga más carry por ejemplo o que los hogares con TV para abonados acá estamos hablando que prácticamente es un setenta por ciento de los hogares del país que tienen televisión para abonados en segundo lugar vamos a tener que dejarlo aquí por un programa de los horarios programados para las audiencias pero sí estaremos muy interesados en recibir este tipo de información y respuesta agradecemos nuevamente la presencia de ambas partes vamos a dar por concluida esta audiencia y a las diez y quince se iniciará la siguiente muchas gracias gracias y y y y y y y